Esta cita me la pasé muy bien, la verdad, platicamos mucho, nos conocimos más. Es obvio que ejercitas muy bien tu cuerpo, pero ¿tú cómo ejercitas tus sentimientos? Doy todo, todo de mi parte, me abro. Se ve un hombre que brinda confianza y eso la verdad es que admiro mucho y me gusta mucho. Neyma, ¿qué es lo que más valoras tú en un hombre? Que sea noble, que sea un buen ser humano, es lo que yo más pido, que sea un buen ser humano y sea libre. Me voy inspirada, me voy emocionada de ver qué más hay. Neyma es una mujer segura y es una mujer que no se deja ir tan fácilmente y escuchar que te vas contenta y segura nos da gusto. ¿Qué más hay, Neyma? ¿Qué más hay, Lanz? Bueno, pues aquí le voy a traer un pequeño detalle a Neyma, más que nada porque es una mujer muy hermosa por dentro y por fuera, la verdad. Qué bueno, Oski. Es que me estaban contando un chisme de ella, pero no, yo no creo que sea el que lo deba de decir. Yo los veo, deberías de contar tú, Malina. Oski, ¿qué es lo que tienes que decir? Pues no sé, que tuvo un problema con su amiga, mejor amiga. ¿Con cuál amiga? Con Alba, creo. Neyma, ¿tuviste un problema con Alba? Lo que pasa es que me voy a cambiar de casa porque yo vivía con ella, pero ahorita ya estoy planeando venirme un poquito más al centro de la ciudad por el trabajo y todo eso. Pero no conflictos con ella. De hecho, el fin de semana estuvimos en una pachangota. Ah, ok. Fue decisión tuya entonces. Sí, cerrado. Pues nada, eran chismes, ¿no? Que no sé si sean ciertos, pero bueno. Veo que están muy separados, ¿no? O sea, como que dices que sí, ¿no? Y se acercan más. Como que, ay, no sé, son raros, pero no sé cómo explicar su relación. Quizá me pueda ayudar Juan Carlos. ¿Raros? Pues no raros, ¿por qué raros? Lance viene con la mejor actitud desde Aguascalientes. ¡Hidro cálido! Saludos a la gente de Aguascalientes. Les mandamos besos. Y entonces, Neyma. Este, ¿sí, quiero otra cita? ¿Sí? Sí, muy bien. Pues así, casual. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Muy bien, pues entonces vayan a esa cita. Nada. A ver, aquí escuchamos. Solo que les vaya muy bien y si hay algo, pues dígalo, porque esos ojitos de Neyma, algo traen allí. Algo traen allí. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!